¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos al canal Para los que no me conocen, mi nombre es Lili Y pues para los que ya me conocen, hola hola, nuevamente bienvenidos Les traigo este video de maquillaje y peinado que me estaré haciendo por ahora para mi cumpleaños Así es de que les estaré compartiendo un poquitito de lo que me estaré haciendo Bueno, yo ya tengo el cabello largo, como pueden ver, pues mi cabello ya es largo Pero ya se me cae mucho, así es de que ya no tengo tanto volumen cuando me lo peino Miren, ya si le hago así, no se ve tanto, tanto volumen Entonces, opté hoy por ponerme unas extensiones Déjenles enseñar las extensiones que me acaban de llegar, están súper, súper padres Bueno, me llegaron estas extensiones de Inresistible Me Miren, estas son Y estas extensiones son de clip Miren, déjenles enseño Estas son de clip, son de cabello 100% natural Son como un poco como invisibles Porque donde está la costura viene como pegada Entonces no se notan tanto Porque hay unas que están muy gruesas y como que se ven bultitos Entonces, estas yo ya había comprado unas A diferente tamaño Miren, están todavía selladas Este, yo ya había comprado unas la otra vez Y me encantaron, me encantó como estaban Entonces, ahora me llegaron estas Y pues, me encantan Miren, vienen muy bonitas Así es de que Yo lo único que quiero Como ya tengo mi cabello Como les digo, pues ya lo tengo largo Natural y todo Solamente quiero ahorita que me arregle Que se me vea más voluminoso Como con más vida Más bonito Así es de que Así es como lo estaré haciendo Miren, no está muy largo Casi es del mismo mío Está un poquitito Como algo así Un poquito más largo No, no mucho Pero pues ya ven Ya que uno se sube el de acá arriba Pues no queda tanto Miren, es exactamente mi color de cabello Miren, no se distingue En realidad Entonces, los clips están muy, muy padres Como pueden ver Miren, no sé si se alcanzan a distinguir un poquito Es súper, súper delgaditos Están muy, muy bonitos Miren, son así planos No tienen costura Ni mucho menos Entonces, sí están Miren qué delgaditos Están muy, muy padres Así es de que Les estaré enseñando ahorita Que esté haciendo el peinado Cómo me las estaré arreglando Y aquí abajito Les estaré dejando la información De la website Donde yo las agarré Están 100% recomendadas Yo las he usado anteriormente Y también tienen muy, muy buenos descuentos Las invito a que pasen a su página Aquí en la cajita de información También les estaré dejando el link directo Para que pasen a ver las extensiones Así es de que las invito a pasar por aquí No se vayan Aquí vamos Bueno, aquí ya tengo mi rostro limpio Bueno, aquí ya vino mi hija Que me andaba ayudando a inflar unos globos Y ya se arrimó Miren, aquí les estoy enseñando su ceja Sí, miren qué bonita se le ve Su ceja está tatuada Ese es el procedimiento hombre Las cejas de mi hija Miren qué bonitas le quedaron Miren, no están pintadas ni nada Este es el procedimiento hombre Miren qué bellos Bellas Se mira bien desvanecido aquí enfrente Y luego va más oscuro Miren qué bonita está Yo también la tengo Pero la mía está bien clarita Aquí ya tengo mi rostro limpio Preparado para aplicarme el primer Este me gusta porque minimiza los poros Bueno, uno con la edad No toda gente Miren, ahí me salió una espinilla Bueno, uno con la edad Este, se le van abriendo los poros Cada quien es diferente Miren, déjenme les enseñó mis manchas Me están saliendo unas manchas Aunque todavía se ven claritas Me están saliendo unas manchas Que es melasma Ya he ido con tres dermatólogos diferentes Ya les estaré haciendo un video Exactamente de la melasma Porque produce Y todo eso es interesante Ha estudiado mucho eso Para ver qué es lo que tiene Bueno, ya que yo me apliqué El maquillaje en líquido Me estoy aplicando Este Me encanta, me encanta Este, este Ay, ya voy a empezar yo a cantar Siempre me da por cantar Cuando me ando maquillando Bueno, cuando ando haciendo todo Verdad Este Esta barrita que es para contornear el rostro Este es de la marca De Rihanna La cantante Entonces Ese me gusta bastante Me gusta mucho Se me hace muy práctico Todos los que son así en barra Porque es mucho más práctico De aplicar A mí me gusta muchísimo Me gusta mucho el resultado Y me dura todo el día Bueno, ya empecé yo Es que bueno La música estaba buena Ahí déjenme les digo Estaba muy buena Bueno, ya yo me lo apliqué Lo que es en todos los laterales Del rostro Lo que es las mejillas Lo que es en la parte Alta de mi cuello Para contornear un poco más Mi rostro Ya que mi rostro es Un poco redondo En todos los polvos Que estaré utilizando En este video Todos son de MAC Y todos son del Skin Finish Aquí pueden ver Todos vienen así Nada más por dentro El color es diferente Pero todo es Skin Finish De MAC Ese me gusta Porque no es grueso No es pesado Es como traslúcido Así es de que No se ve como que Una capa más Solamente ayuda a quitar Lo grasoso Lo brilloso De la cara Entonces ayuda Como que Hacer el cera Mejor para el maquillaje Bueno, aquí estaré utilizando La crema de Anastasia Beverly Hills La color chocolate Esta me encanta Aunque yo tengo Las cejas Están todas Bueno, aquí ya están Polviadas y llenas de maquillaje ¿Verdad? Pero ya este Aquí estaba platicando Con mi hija Que estaba aquí a un lado Haciendo los balloons Los globos Ya ahorita les estaré enseñando Ahorita va a salir por ahí Este, bueno Aquí yo me hago Primero la parte De los lados Y con lo que me queda En la brocha Hago la parte de enfrente Siempre me gusta Cuando me hago Un maquillaje Un poco más dramático Me gusta pintármelas encima Y le limpio Con este Con corrector Pero aquí estoy aplicando La pre sombra Esta pre sombra De MAC Tengo usándola Muchísimos años Y me encanta Bueno, estaré utilizando Solamente esta paleta De Naked Esta paleta me encanta Tiene unos colores Bellísimos Los que les enseñé Ahí son los que estaré Utilizando Primero estaré utilizando El más claro Ese que les enseñé Y posteriormente El color oscuro Aquí ya me estoy aplicando También otra vez De la pre sombra Verdad Esta me la voy a estar Aplicando En el párpado móvil Y me la estaré aplicando Solamente A medio camino Lo que es los tres cuartos A yo y mi Y mis cantadas Aquí me estoy poniendo En la V del ojo Solamente un poco Del más oscuro Me estoy poniendo En la V Para que el color Se mire como más Un poco más oscuro Más intenso Aquí estaré aplicando Los mismos colores De arriba Primero puse El más claro Y posiblemente Me aplique El que es un poquito Más oscuro Ahora como quiero Un look un poco Más dramático Le estaré aplicando Este delineador Este delineador Es el de la marca Clinique Verdad Ve que ellos También tienen maquillaje Este venía en un paquete De limpieza Que yo compré Venía gratis Lo probé Y me encantó El resultado Si me gustó mucho No se me corrió No se me hizo feo Lo tuve por varias horas Y me encantó Me encantó Aquí este A mí siempre me gusta Ponerme rímel Antes de aplicarme Las pestañas postizas Siento como que Le quita lo polviado Y lo feo De las pestañas Así es de que Me gusta aplicarlo Antes de ponerme Aquí me estoy aplicando El highlight Lo que es En mis pómulos En mis labios Mi hija Es que sabe De un lado de mí Ando un poquito ronca Así es de que Ay ando ronca Estas pestañas Son unas de mis favoritas Me encantan Y estas vienen Con su propio pegamento Créame que el pegamento Es buenísimo Yo lo empecé a usar Porque venía De regalo En las pestañas Ahora ya lo compro Yo lo compro en Target Ahí lo venden De esa misma marca Y es buenísimo Estas pestañas Se las recomiendo Que las utilicen A mí me dura Como unas Fácil Unas 8 veces Me estaré poniendo También aquí Highlight En lo que es La parte superior De mi párpado En el lagrimal Hacia afuera del lagrimal Para darle Mayor luz A mi maquillaje Y créanme que Poniendo eso Si cambia muchísimo El maquillaje Bueno ahora me estoy Poniendo este El fix Verdad El líquido En spray Para hacer que el maquillaje Se siente Y se mire Un poco más natural Estaré utilizando Este labial Un poco rosita Es como un rosita Pálido Yo quería algo así Porque la blusa Que me voy a poner Más tarde Es rosita Entonces quería Como que combinara Un poco Aunque con la que hice Aquí en el video Pues es azul verde Verdad Ahorita les voy a enseñar Ya voy a comenzar Con el peinado Aquí me estaré Alaseando el cabello Y lo estaré preparando Para ahorita Que me ponga Las extensiones Bueno hoy no quiero Un peinado así Como que muy Fancy Muy extravagante No Hoy solamente lo quiero Alasear Y después de alasearlo Pues como les dije Aplicar las extensiones Solamente para darle Un poco De más volumen El secreto Para que tengan Un cabello Súper súper lacio Es que la música Estaba buena Y como estaba Ahí con mi hija A un lado Pues ya sabrán Me inspiro Bueno Este Ah ya empecé Ven Se los de Les dejo poquitos Que si les dejara Todo lo del video Imagínense Durará yo creo que una hora Este Que les iba a decir Para peinar Para alasear el cabello Es buenísimo Que lo hagan En divisiones pequeñas Agarrando muy poco cabello Si pueden ver No es tanto cabello Es ancho Pero no es grueso Entonces Siempre para alasear el cabello Es bueno utilizar el peine Por debajo Eso hace que tengamos Un Un alaseado Más perfecto Más bonito Más Hasta el cabello Se ve más brilloso Si ustedes no Utilizan el peine Para alasear el cabello Créanme Que los resultados No van a ser iguales Eso cuenta mucho Y es un secreto Muy bueno Que utilizan Todas las estilistas Como las que saben Pues yo antes era estilista Yo antes trabajaba en cabello Y todo eso La música estaba buena Y entonces Yo utilizaba Pues todas estas técnicas Como de salón ¿Verdad? Por eso a veces dicen Ah es que en el salón Me queda bien bonito Y cuando yo me lo hago No Bueno porque para todo Bueno porque para todo Hay sus técnicas Así es que como pueden ver Pues yo tengo el cabello largo Ah lo único que pues ya Ya saben Con el tiempo Los años Tanto químico Que usamos de jóvenes No sé El pelo se me cae muchísimo Entonces Ahí me quedé elevada Viendo los globos Es que es el día De mi cumpleaños Que me iba a tomar La foto afuera En mi regalo Pero ahí yo todavía No sabía Entonces ya sabrán Miren ahí mi niña Es la que me está ayudando A inflar los globos En lo que yo les hacía Este video De maquillaje Y del peinado Aquí pueden ver Miren Aquí ella Ahí está poniendo Ya todas las Los balloons Ahí ya tiene todo listo Decía no quiero salir Con mi chongo Le digo Ay nadie te va a ver Tu chongo La oyeron Bueno pues como les digo Aquí está Me está ayudando A inflar los globos Porque ahorita Pues como voy a salir Entonces me voy a tomar Una foto con mis globos Y mi regalo Y Les voy a estar enseñando Un poquitito de un video Como un Un vlog Del día que me están festejando No hice nada Ese de imitar gente Pues por lo del corona Lo de la pandemia Este Y por la salud de todos No quiero así que nos contemos Si andamos haciendo así Como que relajo Este año no El otro año también me tocó así Como que en la pandemia Así es de que el otro año Me tocó encerradita Ese día así no pude salir Ni a comer Pero pues este año Me va a sacar mi esposo Lo vamos a festejar Como dos tres días Un día yo Otro día yo y él Y el otro día Con mis hijos Así es de que ya No se perdonen Ya no os voy a platicar más No se perdonen En los siguientes vlogs Ahí les voy a estar enseñando Un poquito Bueno dejen Sigo alaciéndome el cabello Bueno yo Hoy nada más me lo voy a alaciar Para ponerme las extensiones Y quiero que no me hace Me da mucho cabello Más volumenoso Así es de que Estas extensiones Mis favoritas Se los prometo Que se las encargas Van a estar enamoradas Bueno pues aquí ya no me hace Bueno pues aquí yo ya estoy Terminando la otra parte De mi cabello Como les decía En la parte anterior Es muy muy importante Utilizar el peine Eso créanme Que les va a dar Un resultado Mucho más bonito No importa si también Lo van a ondular Un poco También es bueno Utilizar el peinado El perdón El peine antes Ahí estoy bien A ver si alguna de ustedes Este A ver No sé exactamente Cuál va a ser El minuto 12 1250 A ver si alguna de ustedes Puede adivinar Cuál canción era Yo hasta le tuve que poner Pausa y dije A ver A ver Cuál canción es Es que estaba tan inspirada Pero bueno Aquí pueden ver Ya que yo me hice Todo el cabello Yo solamente hago el final Así todo el cabello Para que por dentro Las puntas no queden Muy paradas Y queden un poquito más Así adentro Bueno pues así es como Me quedó mi cabello Planchado Este es mi cabello Así es como yo lo tengo Muchas pueden decir Ay si se te ve bonito Bueno si me gusta Para días normales Así se me ve bonito Este Dejen les enseño La parte de atrás Mira lo tengo larguito Pero siempre cuando salgo Ay déjenme siento No voy a quedar tan alta Pero siempre cuando salgo Me gusta este Dale más volumen Entonces las otras Que tení El que tengo Son muy largas Y estas las agarré Un poquitito más cortas Que las otras Así es de que Yo te las voy a estar enseñando Ay estas tan divinas Divinas Vienen así Por En tiras Estas Vienen con un clip Ahorita les voy a enseñar El clip Miren viene con un clip Aquí se abre Y ya se Insalta el cabello Ya que lo metes al cabello Ya lo cierras ¿Verdad? Entonces así es como tiene el clip Y Me gusta No sé si pueden distinguir Que está súper 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 delgadito Miren está Súper delgadito Parece una brea Se dice que cuando uno se lo pone No se siente tanto el gruesor Miren es como si fuera un tipo Un tape Una cinta Adhesiva Ya ahorita nada más Le doy una pequeña planchadita A esto que está así Pero ya vienen casi listas Así es de que Ahorita les voy a estar enseñando Cómo me las estaré poniendo Ahí disculparán Hoy ando un poquito más ronca De lo normal Normalmente yo soy ronquita Pero ahora sí ando Como que de más Este bueno Ya las extensiones Vienen casi listas Así es de que Yo solamente les doy una pasada ¿Verdad? Las extensiones Para que queden un poquito más láceas Y no se vea la diferencia De mi cabello Porque mi cabello Lo hice súper súper láceo Entonces quiero que sea De igual manera Aquí me estaré haciendo La división ¿Verdad? Aquí me hice la división Me estaré aplicando Las extensiones Entonces de esa manera Me las estaré poniendo Lo más cercano Que uno pueda A la raíz Aunque pues saben Como uno no tiene ojos atrás Pues es un poco difícil Pero pues Trataremos de hacerlo Lo más Parejo posible Así yo comienzo a ponerle Si es larga Comienzo de una esquina Y posteriormente Llego a la otra esquina Cuando son Las extensiones Esta porque tiene cuatro broches Cuando es la extensión De tres broches Pues empiezo En la parte del medio Si miran Esas me gustan Porque la verdad Que no está Nada nada grueso Donde se juntan Donde está el broche Están súper súper padres Y no se notan Casi nada Mire son muy prácticas De poner un abre Los broches Y ya no nada más Los entra muy muy bien A la raíz Del cabello de uno Y ya Este Cierra el broche Y quedan súper bien Quedan súper macizas Podemos bailar Zapatear toda la noche Y quedan padrísimas Miren Así es como Me quedó Nada más Me da un poco De más volumen Pero pues Como pueden ver Pues son casi Del mismo tamaño De mi cabello natural Así es como Le pongo Las de los lados Vienen un poco Más pequeñas En los lados Siempre me pongo Como unas dos tiras No me pongo tanta Porque No me gusta Este Ponerme tanto En la parte de enfrente Pero Mira ahí me puse dos Del otro lado También me puse dos Este Solamente me puse dos De ahí Y otra abajo No salió el clip De cuando me puse De abajo Pero solamente así No me las pongo Muy pegadas Hacia arriba Porque si me las pongo Muy pegadas Hacia arriba Este Siento como que Se ve un bordito Miren así es como quedó Ven que padre Se ve Me encanta Me encanta Con volumen Es mi mismo cabello Pero se ve súper padre Miren Ahí pueden ver Y la parte de atrás Si se me gusta Como se ve Mi esposo Ni nota Cuando me pongo Extensiones Miren que padre Se mira Bueno mis amores Pues esto fue todo Por el día de hoy Espero que este video Les haya gustado Que sea de su agrado Muchísimas gracias Por su apoyo Por su cariño Por ver mis videos Por su paciencia Y recuerden Si no se han suscrito No olviden suscribirse Y tocarle por ahí A la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y si te gustó El video Por que no Por que no Regálame un like Por ahí Y compártelo Recuerden que aquí En la cajita Información Les voy a estar dejando El link directo De las extensiones Para quien guste Pasar a verlas 100% recomendadas Créanme que es Muy muy buen material 100% naturales Tienen muchísimas especiales Así es de que Ustedes pueden pasar A ver su página De mi cumpleaños Así es de que Que es lo que estaré haciendo Y cual fue mi regalo Así es de que estoy Emocionada Por enseñarles Este Pues yo también Lo quiero ver Así es de que No me digan Prepárate Con Con estar ahí Bonita Presente Y arreglada Así es de que Ya les estaré enseñando Por ahí Bueno mis amores Muchísimas gracias Que pasen un excelente Y bendecido día Besitos Y hasta la próxima Bye Chau Chau